Éxtasis Agárrate con las veinte uñas, último tema ¡Discos el jefe! Éxtasis ¡Tambones! 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 ¡De Colombia! Éxtasis ¡El sonido estereomágico! Éxtasis ¡Ajá! Éxtasis ¡Hasta la próxima de la serie! ¡Toni! Éxtasis ¡La cámara chambera! Éxtasis ¡Hoy nomás! ¡Esto es como estar en San Baltasar, Campeche! Éxtasis ¡Budas de la libertad! ¡Ajá! ¡Magníficos de la cumbia! ¡Hoy nomás! ¡Sabor! ¡Un concierto! ¡Un concierto! ¡Un concierto! ¡De trompeta! ¡Así! ¡Como dice! ¡Manuel Melino! ¡Escúchala carnal! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Ajá! ¡Dice un pinche saludo para Lupe Itzel Brady! ¡Para Fanny! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lúcio! ¡Para China! Yoselina Yoselina Ani Teresa Santos ¡Para final apoyando siempre y para siempre Marcos Éxtasis ¡Hasta la perra vida! ¡DJ lleno! ¡Quiero que me lleves siempre en tu mano! ¡Recorda todo el trombo! ¡Rajitas! ¡Quiero regalarte una! ¡Este tema para Rajita! ¡Solamente para ti! ¡Para su madrecita hermosa! ¡Quiero que me lleves siempre en tu mano! ¡Azacar a los Uchil Puebla! ¡Solamente para ti! ¡Canto esta canción! ¡Solamente para ti! ¡Así vamos a Corrula! ¡Tambores! ¿Para quién? ¿Todas las quién? ¡Solamente para ti! ¡Solamente para ti! ¡Canto esta canción! ¡Toda la gente de Portesuelos! ¡Sacame una foto, Toma! ¡Una foto con esta chulada preciosa! ¡Ey! ¡Tambores! ¡Extasis! ¡Bonito! ¡Así se baila bonito! ¡Así nos vemos en Cholula! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Presionas! ¡Toda la gente de San Juan Portesuelos! ¡Ajá! ¡Ahora saluda a las cámaras! ¡Chulos los ojitos! ¡Ah! ¡Gracias preciosa! ¡Extasis! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta la próxima de la serie! ¡Gracias fuerte rumba! ¡Ajá! ¡Para las hermosuras de mi jersey! ¡Presente la hermosa Marieli! ¡Para Jenny! ¡Para Manjuana! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡La cámara más chula! ¡Alex C.B. ¡Para las leslies! ¡Extasis! ¡Últimos tambores menos! ¡Extasis! ¡Impresionas! ¡La música se barba de todo! ¡Últimos tambores! ¡Un pueblo sin música! ¡Un pueblo sin nada! ¡Últimos tambores para Jorge Nueva Rumba! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Así! ¡Extasis! ¡La cumbia! ¡Extasis! ¡Cumbia de Colombia! ¡Colombia y su música! ¡Extasis! ¡Hoy nomás que chulada compa! ¡Si nos van a correr que nos corran bien! ¡Dani! ¡Últimos tambores! ¡Para la audición perfecta! ¡Allá nos vemos en la grande! ¡Marcos Éxtasis! ¡Dios te bendiga Jorge Nueva Rumba! ¡Ah! ¡Extasis! ¡Presiones! ¡Diñe y Beno! ¡La cumbia del anillito! ¡Extasis! ¡Para los Budes! ¡Budas de la Libe! ¡Extasis! ¡Puebla capital! ¡Ajá! ¡Extasis! ¡Allá nos vemos en Cande! ¡Aniversario del sonido casanguero! ¡Extasis! ¡Marcos Éxtasis! ¡Ajá! ¡Para! ¡Para José Trinidad! ¡Para Casanguero! ¡Pati Medina! ¡Para mi canal de taxi! ¡Rub Sonero! ¡Soneros del Barrio! ¡Extasis! ¡Allá nos vemos en la frontera! ¡Marcos Éxtasis! ¡El sonido casanguero! ¡El sonido urano! ¡Hace talirumba candela! ¡Quiero la tertura de... ¡Para la voz! ¡Para la voz! ¡Desde el su pelo! ¡El sonido sanfermista! ¡Extasis! ¡Y Marcos Éxtasis! ¡Hasta la próxima Sonia! ¡La tertura de tus lindos ojos! ¡Sonia que vino en nubes! ¡Extasis! ¡Hasta la próxima! ¡A este regalito que lo hice con amor! ¡A ida! ¡Horacio! ¡Extasis! ¡Dale ,sabor! ¡Dale ,sabor! ¡No! ¡Rojas! ¡Magníficos de la cumbia! ¡Dios los bendiga! ¡Roja! 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 Mándame el saludo Dice para la familia Paquias Hasta la próxima Lucio Dios te bendiga Víctor Feliz cumpleaños carnal Dios bendice a tu familia Johnny Boy Para mi canal continente latino Extasis Hoy nomás que chulada Lulú Para mi canal de cuchillos Johnny Extasis Para chamacos infieles Para Uriel SC Extasis Toda la gente De Nealtica Extasis Santo Domingo Hasta la próxima De la serie Fuerte con amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Nos vamos Solo por tu amor Hasta la próxima Para ti Canto esta canción Canto esta canción Ya vayas a la burger Extasis Para los securities Ya están hasta la madre Extasis Canto esta canción Tony Y casi Hasta la próxima De la serie Gracias Bueno Hay de Reyes Merino Más 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 Gracias Dios los bendiga Se acabó el pinche centavo Éxtasis